hola mi nombre es vanessa pimentel tu sexóloga de cabecera en redes sociales me puedes encontrar como la psicosexóloga en facebook y psicosexóloga of en instagram y en tiktok es un orgasmo bien el orgasmo es esta sensación subjetiva de placer y el término subjetivo es porque esto depende de cada uno de nosotros así que yo como tengo este concepto del orgasmo quizás para otra persona no sea lo mismo y quizás no se sienta de la misma manera pero es subjetivo y definitivamente es algo que nos va a producir placer el orgasmo femenino consiste en bueno socialmente hemos escuchado que pueden ser contracciones que ocurren en las paredes vaginales o en la vagina son estas contracciones sin embargo no siempre es así no todas las mujeres experimentamos el orgasmo de esta manera en muchas otras ocasiones simplemente cuando llegamos al punto máximo del clímax o cuando esta tensión sexual se acumuló de repente solamente sentimos que nos estamos desahogando es como descargamos eso que se acumuló durante toda todo el acto sexual el orgasmo masculino es casi similar al de la mujer en este sí pueden haber algunas contracciones y ojo no siempre viene acompañado de la eyaculación estas son contracciones en el grande además que el aumento del tamaño del pene puede variar y el color también así que también es lo mismo una sensación subjetiva del placer porque algunos pueden sentir estas contracciones y otros pueden sentir que únicamente ya eyacularon y cuando se fijan no han eyaculado absolutamente nada esto lo podemos llamar como eyaculación seca pero en realidad es un orgasmo no orgasmo no es lo mismo que eyaculación el orgasmo es cuando nosotros descargamos esta tensión sexual y lo podemos sentir con estas contracciones o esta descarga de poder y de energía que se acumuló durante el acto sexual pero la eyaculación es esta expulsión de fluidos que probablemente se fueron acumulando durante el acto sexual puede llegar acompañados eso sí normalmente los hombres viene acompañado la eyaculación con el orgasmo pero cuando no es así el acto sexual puede continuar hasta que ocurra la eyaculación hemos escuchado que las mujeres somos multiorgásmicas y si tenemos la capacidad de tener múltiples orgasmos durante el acto sexual y como nosotras no llegamos a eyacular o quizás sí pero el acto sexual lo podemos continuar en los hombres una vez que eyaculan recuerden que el cuerpo tiene que llegar nuevamente a un estado de reposo para poder continuar así que los hombres también pueden llegar a tener múltiples orgasmos mientras no eyaculen pueden sentir esta descarga de placer una y otra vez sin que haya eyaculación así que también ellos tienen capacidad de ser multiorgásmicos recuerda que soy tu sexóloga de cabecera en facebook puedes encontrarme como la psicosexóloga y en instagram y en tiktok como psicosexóloga off y por favor síguenos y no te pierdas más cápsulas como ésta